Voy a cantar una canción que se llama Navidad, Navidad a esconder la realidad. Si se acuerdan del coro, me pueden acompañar, dice, que también está por supuesto en este cancionero. Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guardala en algún bolsillo porque era, que hoy Navidad tiene un brillo de bondad. A ver ustedes solitos. Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guardala en algún bolsillo porque era, que hoy Navidad tiene un brillo de bondad. Maravilloso, yo hago la estrofa y usted me acompaña con los coros. Hay un pino navideño en el medio de la plaza y más de un niño pequeño se detiene y llora un sueño cuando junto al árbol pasa. Hay un pino navideño, hay un pino navideño en el medio de la plaza. Y hay un viejito pascuero con alma de niño chico que en el asiento trasero de la micro matadero va cantando un villancico. Hay un viejito pascuero, hay un viejito pascuero con alma de niño chico. Navidad, 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 a esconder la realidad, guardala en algún bolsillo porque era, que hoy Navidad tiene un brillo de bondad. Hay una vitrina hermosa con juguetes meidinusa y a su lado hay una poza y una pequeña andracosa se mira en las dos confusa. Hay una vitrina hermosa, hay una vitrina hermosa con juguetes meidinusa. Y hay sonrisas y aguinaldos que son como suaves brisas, para los pobres hay saldos y a faltar esos pascaldos de aguinaldos y sonrisas. Hay sonrisas y aguinaldos, hay sonrisas y aguinaldos que son como suaves brisas. Navidad, 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 a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo porque era, que hoy Navidad tiene un brillo de bondad. Y hay un señor que ha buscado a su peor enemigo y le ha dicho entusiasmado, esta noche desglaseado vente a merendar conmigo. Y hay un niño que ha llorado, y hay un niño que ha llorado, por las cosas que yo digo. Y el último coro, Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedra. Que hoy Navidad tiene un brillo.